Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy, como veis, muy bien acompañado. Y no podía ser de otra manera, porque lo que venimos a hablarlo son de nuestras recomendaciones para la Feria del Libro de Madrid 2019. Que ya queda muy poquito. Queda nada, queda nada. Y cuando salga el vídeo, menos todavía. Menos aún. No es por nada, no es porque seamos de Madrid. Pero como la Feria del Libro de Madrid, no hay otra en España. 17 días, 3 fines de semana completos. Prácticamente todo el que ha escrito algo decente en este país está ahí firmando el libro. Que más se puede pedir, puede ser un montón de días, elegir, firmar. Maravilloso. Por eso, las recomendaciones que os traemos aquí son de libros que se han publicado desde la Feria del Libro pasado hasta esta. Es verdad que hay quien estuvo con Libro Nuevo el año pasado y está en esta. Los hay. Hay gente que escribe mucho. Y autores españoles, porque los extranjeros no podemos asegurar que pueda o no estar en la feria. Y otra advertencia que quiero haceros. Abajo en la cajita de información vais a encontrar un enlace. No es el de la Feria del Libro. Es el de Blog, de lector a lector, de nuestras amigas Concha y Bea. Porque ahí es donde tienes la información actualizada de quién está y dónde está. El día que vayas, los blogueros que conocemos este tema, entramos en su blog y vemos en qué caseta, a qué hora. Porque los propios autores la ponen al día. La página de la feria es francamente mala y no demasiado fiable. A lo mejor este año la mejoran, pero los anteriores... Todavía no había puesto nada y las editoriales ya estaban diciendo yo, ¡ay, a ver, no confirma! No te cuento nada. Bueno, que vamos ya... Al lío. Al lío. Que vamos a contaros seis míos y seis de ella. Aunque algunos coincidamos. Cada año que Víctor del Árbol saca un libro es difícil que no sea mi mejor lectura del año. Y este año creo que no es la excepción. Antes de los años terribles. Un libro que me ha impactado. Yo creo que es su mejor novela. Y eso, teniendo en cuenta que creo que todas las novelas de Víctor del Árbol le he dado un 10, y es mucho decir. Una historia dura. Todas las de él lo son. Pero últimamente sus novelas tienen un toque un poco más optimista. Dentro de que estamos ante un tema francamente duro. Los niños soldados. No es cualquier cosa. Nos lleva a Uganda. Y aunque parezca mentira, uno de los personajes de la novela, Joseph Kony, es real. Existe. Y sigue existiendo. Que aún no he conseguido cargárselo y mira que lo ha intentado. Una lectura que os recomiendo. Y me consta que va a estar firmando... Creo que es un primer fin de semana está. Pero lo miráis, lo miráis. Es mi lectura actual y me está encantando muchísimo. Es que yo también soy fan absoluta de Víctor del Árbol. Y yo voy a recomendar uno que acaba de terminar hace nada y menos. La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Ahora, conocí a Paloma Sánchez Garnica... Yo creo que fue con la última sonata, el primero que leí yo de ella. Y me gusta muchísimo cómo escribe. ¿La sonata de silencio? Sí, ¿qué he dicho? La última sonata. ¡Ah, no soy yo el único que mete la pata! Y me gusta mucho. Además, una cosa que quiero decir, porque es raro, es que la sinopsis no desvela de más. Porque suele pasar y en este caso no. Y son tres los protagonistas, Daniel, Sofía y Klaus. Y muy, muy buena la historia, porque ninguno es bueno, ninguno... Es malo. Es malo, pero todos hacen cosas un poco cuestionables. Pero consigue que empatices con los tres. Y muy, muy recomendable. Además, Paloma escribe de maravilla. Y creo también que, igual que la novela anterior no me gustó tanto, esta es su mejor novela, también para mí. Bueno, yo es que ahí ya no entro, porque eso es más personal. Porque que te haya gustado más, no quiere decir que sea mejor. No, pero yo creo que está mucho más conseguida la historia. Además, los que la hemos leído opinamos un poco así. Que la anterior yo la leí. Bueno, pues... Pero esta es muy recomendable. Y yo voy a traeros un libro que se ha vendido como churros y que ha sido el premio Planeta del 2018. Yo, Julia, de Santiago Costeguillo. Para mí tiene un mérito tremendo, y eso que esto es de sus libros más finos, escribir novela histórica como la escribe él, y leer los miles y miles de lectores que la siguen, que se atrapan. Es difícil contar una historia de novela histórica, ambientadas todas en Roma, y que te atrapen de semejante manera que tal vez es como un libro de aventuras, pero que está muy bien documentado. A mí yo, Julia, que seguramente sea una biología, me ha gustado. Me ha gustado esta historia protagonizada por una mujer que le dice a su marido que tiene que ser emperador de Roma. ¿Y qué va a hacer él? Pues lo que más de Julia, que hay otra cosa. No te rías, que es verdad. Pues yo, mi recomendación es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. ¡Para! Hay que hacerle la bola. No sé por qué, pero yo te sigo. ¿Qué por qué? Ahora cuéntalo tú, si no lo digo yo. Es un libro que también está muy bien escrito, es un thriller, que lo devoras. En cuanto lo empiezas, es que buscas un rato en cada momento de leerlo. A todo el mundo que yo se lo he recomendado le ha encantado y me dice recomiéndome más de ese estilo. Y con muchas ganas de seguir leyendo a Juan. La protagonista principal es Antonia Scott, y es un personaje buenísimo, y su compañero... Ay, ya no me acuerdo del nombre. John. John, sí, pero... Es que para los nombres soy muy mala. Yo también. Hacen una pareja de policías que me ha gustado mucho. Bueno, que ya no es policía en verdad, pero... No voy a decir más. Muy recomendable. Si os gustan los thrillers y si no os gustan también, tenéis que leer a Juan, que además va a estar en la feria del libro firmando, y es de los que se queda hasta que firme el último, aunque sea firmando en un cubo de basura. Sí, pues según la feria del libro iba un día, y eso no se lo cree nadie. No, seguro que irá. No, conociéndole. Y decía que hay que hacerle la ola porque siempre ha sido muy bueno, siempre ha escrito muy buenos thrillers, pero aquí se ha superado, y además, enhorabuena, ha conseguido vender muchos, muchos libros. Y eso a mi manera. Sí, sí, yo creo que también se nota la evolución. Sí. Que yo todo lo que he leído de él me ha gustado, pero aquí se nota la evolución, que está mucho más trabajado, todo más, no sé, es verdad que sí que me gusta... Si lees este y luego lees los otros, no te va a gustar tanto lo mejor. ¡Oh, te gustará! He hecho tanto. Pues nada, Juan ha mejorado y Reina Roja. Y ahora me toca mi turno con Los Señores del Tiempo, de Eva García Sainte-Urtubi. Cuando estaba cogiendo este libro, digo, pero si estuvo el año pasado, claro, pero el año pasado estuvo con el segundo, y este es el tercero, el cierre de una trilogía, que a mí, este tercero ha superado al segundo, a mí el primero de todas maneras me gustó mucho más, pero es un brillante cierre, el que hace una novela que son dos en uno, porque mezcla una novela histórica con una acción que transcurre en la época actual. La parte histórica es puramente ficticia, pero está también imbricada la acción actual con la historia del pasado, como si se estuvieran repitiendo los crímenes del pasado en el presente, que me ha gustado mucho, y os la recomiendo. Y estará firmando. Yo la tengo pendiente, nunca encuentro un momento para empezar, pero sí, ya me lo leeré en algún momento de este año. Pues yo... ¡Ay, que no lo cojo! Ponte en mi piel, de Emma Lira. Yo no había leído nada de la autora anteriormente, y me ha gustado muchísimo. Empieza contando la historia, un capítulo él, otro capítulo ella, y es la historia real en la que dicen que se pudo basar la bella y la bestia, pero no hay secuestro ni síndrome de Estocolmo. Ni fantasía. Ni fantasía. Y... De hecho, es una novela histórica. Sí, es una novela histórica. Yo, cuando lo iba leyendo, iba queriendo saber más de la corte francesa de esa época, porque la verdad es que no conocía, o sea, conocía lo básico. Y veías algo y decías, no, esto no puede ser verdad. Lo ibas a mirar a internet y no, sí, sí, era real. Entonces, me gusta mucho cómo ha mezclado la parte de ficción con la parte histórica real. Cómo ella, además, en el encuentro que tuvimos lo dijo, que ella lo que iba haciendo es rellenar las lagunas, porque el personaje existió, se saben cosas de él, pero claro, hay muchas lagunas que no. Y eso es lo que ella ha hecho en este libro, y me ha encantado. Y creo que lo que cuenta, porque hay una escena que dice, qué invención, en que la reina hace un agujerito en el techo para ver y espiar, qué bien se lo monta la amante con el rey a ver si aprende algo de ella. Y es real. Eso es real. Y todas las luchas entre los protestantes y los católicos, que en ese momento es cuando estaban en pleno auge de matarse, y de verdad, muy recomendable, y el Petrus, el protagonista, es que le va a encantar a cualquiera que lo conozca. Y el rey Felipe II es muy malo, porque está contado desde el punto de vista francés, evidentemente, va a ser bueno. Así que, otra recomendación que me ha encantado. Un libro que me ha sorprendido mucho, La hija de la española, de Karina Sainz Borgo. El tema de Venezuela está muy de moda, y esto nos cuenta la realidad de Venezuela. La realidad de que todo el que puede escapar de allí, está escapando. Los que consiguen un pasaporte para España, y los que no intentan atravesar las solteras, porque allí ya no hay quien siga. De hecho, Venezuela ha pasado de estar en los primeros países de riqueza de Hispanoamérica, a estar el cuarto. Por abajo y bajando. Este ritmo consigue sobrepasar a Jamaica, que a Haití, y eso ya es mucho decir. Os lo recomiendo. Una historia que me ha gustado, e imprescindible para saber cómo está la realidad en aquel país. Pues me lo leeré. Léetelo, de verdad, que es muy buen libro. Y cortito además, tampoco se va por las ramas. Mi siguiente recomendación es La cocinaria de Castamar, que no tengo aquí el libro. Es también... Bueno, no es histórica, pero está basada en el siglo XVII, creo. Luego lo comprueba el buito. Yo creo que es más cercano, creo que es el XVIII o el XIX. No, XIX no. Luego lo miramos. Luego lo dice el bubo. Sí, que hoy no le estamos dando trabajo. Y... Y la verdad es que la manera de narrar del autor me gustó mucho. Enseguida te mete en la historia. O sea, tiene por una parte como aventura, pero por otra parte la manera de contarlo y la manera de ser de los protagonistas es como muy... No se iba a decir dulce, pero no es la palabra exacta. Y luego tiene eso, muchas tramas que se van uniendo y de aventuras. En algún momento se vuelve un poco folletinesco, como dice mi madre. Pero a mí me encantó. Así que... Eso no es malo. Los folletines se vendían muy bien. Y también me gustó mucho cómo estaba escrito y los protagonistas me encantaron. Y que un follet es muy folletinesco también y se vende muy bien y lo vuelve a decir que es muy bueno. Así que deseando leer más del autor. Javier Castillo. Todo lo que sucedió con Miranda Huff. No es el mejor thriller que ha leído este año, pero tiene que estar aquí presente. ¿Por qué? Pues porque lleva semanas y semanas, ya van por lo menos siete a la fecha de hoy, como número uno en ventas. Las colas que se organizan para que le firmen los libros, el año pasado eran grandes, este año yo no sé hasta dónde irán a dar la vuelta, ni si realmente tendrá como Ciel a hablar un ratito con cada uno y este año era ¡uh! De todas maneras, es un thriller en el que ha superado sus dos novelas anteriores y se lee francamente bien. Yo he leído alguno mejor este año, pero este lo podéis leer también y os gustará. No lo he leído ninguno. Sí, el de El día que se perdió la cordura. Cierto. Me queda la segunda parte, El día que se perdió el amor, que está por aquí. Este es independiente, este se puede leer sin haber leído ninguno de los anteriores. Pues nada, a ver con cuál me animo primero. Y yo luego voy a recomendar a una autora que también me gusta mucho, Care Santos y Todo el bien y todo el mal. Es la primera parte de una biología que yo cuando lo empecé no lo sabía. La historia principal queda cerrada, pero hay otra parte que no. O sea que si te lo lees, no es autoconclusivo, pero sí que cierra la trama principal. Lo tengo pendiente, cuando salga el segundo me lo leeré y... Y todos seguidos. Es la historia de una mujer reina, creo que se llamaba... Sí, reina, lo he dicho bien. Es que para los nombres de los protagonistas la verdad es que soy muy mala. El de Miranda Huff se llama Miranda Huff. ¿Ves? Eso ya es más fácil. Está en otro país por motivos de trabajo y la llaman y le dicen que su hijo adolescente se ha intentado suicidar. Y fue justo en esa época que hubo... No sé cómo se llamaba, ya lo volvó y no podía viajar ningún avión porque hubo una tormenta o no sé qué. Ah, lo del volcán que echó mucho humo y no se podía hablar. Sí, sí, eso. 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 Y entonces, claro, toda la angustia de no poder estar con tu hijo y de no saber por qué a un chico que en principio le va todo bien y que es feliz porque se ha intentado suicidar. Y muy recomendable. Me ha gustado mucho y estoy deseando que publique la segunda parte que no sé cuándo va a ser pero no, creo que tarde ya mucho porque este libro es... Sí, no es muy bueno. Estaba dándole vuelta. Es un volcán de Islandia. Sí. Así que... ¡Hala! Otra recomendación. Bueno, la verdad es que todo lo que tenemos hoy son recomendaciones que nos han gustado mucho pero de verdad que me gustó mucho. Y a falta de que saque un nuevo libro este año de momento esta es la mejor novela negra española que he leído. El último domingo... El último domingo. El último domingo del marco. El último domingo de Domingo Villar. El último barco de Domingo Villar. Se lee con rapidez. O sea, está tan bien escrito que aparentemente no nos está contando nada y vas pasando páginas y te vas metiendo en toda una investigación policial. Es la tercera novela que tiene como protagonista Leo Caldas y los seguidores del inspector Leo Caldas teníamos serias dudas de que se publicara este libro. Total. Solo lleva ocho o nueve años desde el anterior. Decíamos, ya no, ya no, ya no, ya no. Y lo ha publicado. Y además no voy a decir que mereció la pena la espera porque, hombre, no lo ha puesto en el ocho años. Pero el libro está francamente bien y digo, novela negra española porque en extranjera no la traigo pero es la frontera que me ha impresionado que me ha impresionado y de paso ya sí la hago. Lo digo. Pero en español a falta, insisto, de ver qué nos saca don César este año para allá, para octubre, noviembre, a ver qué tal todo lo peor. Se llama el libro así, todo lo peor. No ha salido pero se llama todo lo peor. Así que cuéntanos tú todo lo mejor. Sí, porque yo justo mi última recomendación es Todo lo mejor de César Pérez Gellida. Lo conocí con Memento Mori que fue su primer libro por la... por una... Ay, lo sacó el país. Por una colección Joder, que no me salía la palabra. Por una colección que sacó el país y gracias a eso lo conocí y me he leído todos sus libros y me encanta muchísimo cómo escribe. Si no has leído nada de él no pasa nada porque es independiente. Tiene a un personaje que sale en su primera trilogía pero en su juventud entonces no tiene nada que ver así que si no conoces a César te recomiendo que empieces por este libro. Un personaje que junto con el protagonista Sancho era lo mejor. Es que tenía unos diálogos brutales. Aquí no estaba más que él pero bueno. Bueno, hay alguien más. Y mezcla... No hagas spoiler. Y mezcla... espionaje con novela de misterio o sea policíaca y me ha encantado. El principio es decir que me costó un poco meterme a lo mejor también porque no conocía mucho de la Alemania de esa época cuando estaban divididas en dos y me costó un pelín pero una vez que te metes es que una trama muy bien construida que se va enlazando la parte de espionaje con la parte de asesinatos de niños y... buenísimo. Los espías vuelven a estar de moda. En este año y en el pasado han salido... Fijaros que aquí os hemos hablado de dos novelas que tienen espías y he leído alguna más este año y alguna más que tengo pendientes o sea... Y eso a finales de este año ya sale todo lo peor que estamos deseando leerlo. Y ya está. Y ya está. Sabemos que viene el segundo fin de semana de la feria. Sí, el del 8. No sabremos si vendrá algún día más pero bueno. ¿Qué os ha gustado? ¿Queréis ir a la fiera? A la fiera. Sí, aquello. Hombre, al lado estaba la casa de fieras del retiro que yo sí le he conocido aquellas jaulitas bueno... Un recuerdo entrañable de Madrid de una época que ya no existe. Seréis todos bienvenidos si venís de fuera no os lo perdáis tenéis que venir a la feria del libro que os invitamos. Eso sí, una advertencia puede hacer o mucho calor o llover porque siempre pasa así que venid preparados. Oh no, oh no. Las ferias del libro de Madrid siempre es verdad que son dos semanas siempre hay una tormenta siempre. Por eso o dos o tres. Depende del día que vengas puede hacer mucho calor o puede llover. O mucho calor y llover que la última vez nosotros estaremos allí si Dios quiere el primer sábado el día uno uno o dos de junio uno o dos de junio si nos encuentras nos dices hola como no te conoceremos que ya me pasó el año y me dices es que yo digo ah vale perdón vosotros me veis yo no os veo. Además mi padre os puede conocer pero no os reconoce porque le pasa mucho también. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos ya sabes suscríbete y le das a la campanita y te llegan todos mis vídeos y así nos vemos hasta pronto adiós y le das a la campanita Gracias por ver el video.